El presidente Biden, el presidente de Estados Unidos, partiendo de la grave situación que está viviendo el hermano país de Haití, una situación que cada día se magnifica y que en esta coyuntura estamos metidos hasta la coronilla, y el país está metido hasta la coronilla, por el cierre de la frontera, por el cierre de la frontera en todo el sentido lato. Pero cuando hablamos del cierre de la frontera, estamos hablando también de la suspensión del cierre también de los consulados y de la embajada dominicana en Haití. Y por ende no se deben ni se pueden emitir visas. Bueno, pues partiendo de toda esta situación que se ha magnificado, el presidente de Estados Unidos, el presidente Biden, con una justa preocupación, con una justa preocupación, insta a enviar una misión internacional a Haití. Él dice que el pueblo de Haití no puede esperar mucho más. Y yo estoy de acuerdo. El pueblo de Haití no puede esperar mucho más. El Estado haitiano está colapsado. Terminó, finiquitó, claudicó, acabó. Eso es cierto. Todo eso es cierto. Pero, aún nosotros siendo sus más cercanos vecinos, aún siendo un gran socio comercial, República Dominicana no puede asumir las problemáticas de un Estado fallido, colapsado, como el Estado haitiano. República Dominicana es un país de tercer mundo, un país tercermundista. Y por ende no puede asumir los problemas de otro Estado, de otro país. No es posible. Humanamente no es posible. Y qué bueno que el presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden, asume e insta a que se asuma con responsabilidad esta situación, a que la comunidad internacional sea la que asuma la problemática, que envíe una misión a resolver el problema. Porque no solamente estamos hablando de un problema con República Dominicana, por este canal que está en construcción. Estamos hablando del gran problema interno, el gran problema de delincuencia que existe en Haití, el problema de las bandas existentes en Haití, el problema de la falta de institucionalidad que existe en Haití, el problema del Estado como tal que no funciona como Estado, porque está colapsado. Entonces, es la comunidad internacional la que tiene que asumir esta problemática. Son los organismos internacionales los que tienen que asumir esta problemática, son los que tienen que trabajar en tal sentido. República Dominicana no puede asumir el problema haitiano. Ojalá que se pueda actuar en consecuencia y se asuma esto con responsabilidad.